Al llegar a este programa me siento bien porque es un programa muy acogedor en el cual le da participación a todas las personas que pertenecen a los ciclos de los inconformes en cuanto a unos cuantos casos que han sucedido y a unos cuantos comodines que le ponen la justicia a esos grandes inquisidores que han dejado lleno de luto a muchos hogares dominicanos, pero lamentablemente las leyes son las leyes y las justicias son las justicias. Cuando las leyes no se cumplen, ¿qué sucede? Falla la justicia. Tú eres el padre biológico de un joven que fue brutalmente agredido en una plaza. Aquí todo el mundo y nuestros seguidores conocen el caso. Yo quiero que tú nos refresques la memoria. ¿Qué fue lo que ocurrió con tu hijo realmente y la fecha en que ocurrió y qué tiempo tenemos en eso? Mira, aproximadamente ya hace un año y cuatro o cinco meses. Lamentablemente el caso del hijo mío... Es más, te voy a decir algo. La sangre del hijo mío reclama venganza delante de mí y delante de Dios. Yo me mantuve en bajo perfil porque la justicia dominicana me dio a ver que ya ese caso estaba finiquitado porque le cantaron 30 a los inquisidores que le quitaron advertariamente la vida a mi hijo. Que fue un acto de barbarie, ultrajante ante la conciencia de la humanidad. Pero esos pidófilos que están ahí, esos inquisidores, ahora vienen a quererle ponerle un comodín judicial. Que tengan muchos cuidados los jueces, los fiscales, los abogados, que la justicia de aquí va de bacle. Le están poniendo un extra a la sociedad que está tranquila y tengan mucho cuidado que la sociedad está tranquila y ustedes están ahora como cuando tú le tiras una pedra a un panal de avispa que no se ha metido contigo. ¿Cómo te viene a ponerle un comodín a ese caso? Cuando tú te refieres, Quiquito, y vuelvo y repito a la gente que nos excusa por el término Quiquito, pero hay una persona querida de aquí del barrio y que aún no se acostumbró a llamarlo por el apodo. Cuando tú te refieres al comodín, ¿a qué tú haces señalamiento? Alberto, hay algo que tú sabes que judicialmente se maneja en este país, pero hay personas que no tienen, por ejemplo, no le dan a la página y no tienen los conocimientos necesarios ni las informaciones para saber lo que pasa. Tú sabes que el juez es el gran buró, el gran curul, el avatar de la justicia y que ellos se cuidan. ¿Usted conoce eso de que medida de cohesión en su casa? Es el grillete, es un comodín que le ponen los jueces a una gente que saben que tienen ahí, que le van a cantar y hay un temor que si le cantan hasta su familia corre riego. Por eso existe ese comodín. No es que ellos quieren aplicarlo, es que saben qué es lo que hay atrás. Tú, cuánto, tú estás, se supone que las condenas son por lo que merece el que comete el delito y por la grandeza del delito. En este caso hay una persona muerta, que es tu hijo. Y la forma en que fue agredido, que eso se hizo público, amerita de que tú como padre, como familia, tenga una petición a la justicia, a la justicia dominicana. ¿Qué condenas que tú estás pidiendo, tú como familia, como padre de tu hijo biológico? Sí, pero es que ya ellos le cantaron. Ah, ya le cantaron. A 30, a los que estaban con ellos en la cárcel, donde a él le metieron y luego hasta lo reposaron a Berto. El hijo mío tenía aquí, en las rodillas de aquí, óyeme bien algo, que se lo voy a decir a la gente que yo no soy un tonto, yo no soy pendejo. El hijo mío tenía aquí en los pies. ¿Por qué? Cuando no se salió de Agor, amor, o dónde fue que le hicieron eso, con esas macanas extensoras de hierro, él tenía ahí, yo te pongo como de él, estaba golpeado ahí, ahí abajo, ahí abajo, con macanas de esa detención. Nada de eso sale. ¿Por qué? Porque pusieron una manejadora, una manejadora de video. Tú sabes que él parece como si fuera un cantante o un paparote o un círculo, porque es una de las burlas más del sicariato que hay en este país. Óyeme, aquí hay unas redes de sicariato, ¿oyó? Que relajan con las leyes y la justicia. Por eso es que te digo que si en la ley se cumpliera en el Poder Judicial, ¿qué fuera? Excelente. Entonces te estoy diciendo esto mismo. Yo lo que no quiero es que me suelten esa gente y voy a pertenecer al movimiento de lo inconforme. Y una cosa más, le hago un llamado a toda la nación, a todos los padres que tengan sus hijos y que les haya pasado casos igual que yo y que se empoderen y que tengan valor y que vengan a los medios y que digan que están inconformes con lo que está haciendo el Poder Judicial ahora mismo en la República Dominicana, que tiene una manejadora, una manejadora de suavidez, tiene un lai, tiene un lai judicial para aquellas personas que son inquisidores, que cometen actos de barbarie ultrajante contra la cociencia de la humanidad. ¿En qué provincia se le está llevando, o sea, está el caso que tú dudas de la pulcritud de esa justicia? El caso de aquí está aquí, en el Poder Judicial de aquí abajo. ¿Entendiste? Sí, lo que pasa es que yo, mira, oye, te voy a decir una cosa. Alberto, estoy indignado, mírame, oye. Yo estaba, mira, bajo perfil, pero, mírame, te dije que la sangre de mi hijo reclama venganza delante de mí. Óyeme, esto es grande lo que está pasando. ¿Tú sabes lo que yo he hecho? Mírame, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que una mujer que le robó un niño a una mujer y la llevaron delante del rey, ¿eh? ¿Y qué pasó? La mamá, el rey dijo, vamos a partirlo en dos. ¿Qué dijo la mamá? No, entréguense por el amor a su hijo que le tenía. Y eso mismo está pasando conmigo. A ellos que se lo repartan al hijo mío, ahí, y que se lo dividan y que lo hagan cuarto, si quieren, porque en eso te llotan. ¿Cómo usted quiere manejar una gente que ya están a 30 años ponerle un comodín? Apapachalo, unos pidófodos, unos quincidores, que usted sabe que le quitaron la vida a una persona y le quemaron hasta sus genitales, ¿eh? Y con esposa. Eso es un acto de cobardía. ¿Cuántas personas participaron en ese acto cruel? Deleguer que cayó en la cárcel y lo esposaron. Habían cuatro con un haitiano. ¿Con un haitiano? Sí, con un haitiano. El haitiano fue el que sirvió como ente para, espérate, fue un abuso, parece que Dios le tocó el corazón a ese haitiano, ¿entendiste? Dijo, no, 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 ellos lo agarraron y le hicieron esto, 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 esto y esto, ¿entendiste? ¿Eh? Desde que lo apresan ahí en Agorra Amor, que, óyeme, ¿tú quieres que te diga algo? También otra cosa, el hijo mío era un hombre que podía pelear con diez hombres. Sí. Si se lo sueltan y no lo esposan, él era canquiña todito, pero para someter al hijo mío, mírame, para someterlo, óyeme, y ponerle esa esposa, mírame, ¿cómo fue? ¿Eh? Venga acá usted, él en ningún momento demostró acto de agresividad, porque era un muchacho bien formado en la religión cristiana, que era trabajador, el hijo, todo lo que yo tengo, estoy ahí dado, que el hijo mío no era un delincuente, ni estaba fichado por la justicia, era un muchacho que estaba preparado ante la sociedad dominicana y hablaba cuatro idiomas, Alberto, ¿entendiste? Cuatro idiomas hablaba el hijo mío, y ya estaba enfocado en hablar mandarín. ¿Y tú no sabes cuál fue la causa que provocó esa acción? Yo me he puesto a balar, porque me tocó, yo me vestí hasta de viejito con un bigote y baila y fui a por amor con un sombrerito y baila haciendo mi levantamiento, porque yo soy pendejo, investigué, 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 para mí mi hijo me lo traicionaron, tuvo una traición que sabían quién era él, sabían a qué hora salía de su trabajo, ¿entendiste? Con quién hablaba, a dónde iba y lo traicionaron y lo vendieron. Dicen que ahí participó policía, ahí participó haitianos, ahí participaron los sicarios, por una maquinaria que le cayeron encima a todos. Oye, ahí hay un engranaje, ahí hay un engranaje, mira, Alberto, ¿dónde estaba el encargado de la plaza? ¿Cuándo eso pasó? Eso estuvo, él tuvo que participar en eso, ¿tú sabes por qué razón él tuvo que participar? Porque nada se hace por encima del jefe. Atención para entregárselo a la policía, él tuvo que saber algo. ¿Dónde actuaba el director regional del NACO y esa zona? Porque él también tenía que saber algo de eso, ¿entendiste? Aunque él no participara en nada de eso, pero tenía un conocimiento. no hay un acto de esa magnitud que no se haga si no hay un accionar directo. ¿Por qué? Te voy a decir un algo, para usted en el Poder judicial y de investigación para usted saber qué le pasó a un osciso comienzan desde el piso. y de ahí aparecen unas numeraciones y unas cuantas cosas que te van diciendo la posición que cayó, la prueba de balística, esto, lo otro, pero cuando participan para agarrar un ser humano vivo, vivo, y llevárselo y conducirlo a un vehículo donde lo van a llevar preso. Toda esa gente, todo el que está por ahí judicialmente, porque lo primero que dicen, hay una persona en Adoramor que se sabe de una vez, mira, mira a él, que se yo creo en 5, un 9, que se yo creo, ¿entendiste? Eso se sabe, eso se sabe todo. Ahora, la forma operante, la forma operante vil, porque ni en los tiempos de Trujillo, en Trujillo le sacaban las uñas a la gente, pero al hijo me le quemaron los genitales se lo quemaron y le pusieron la esposa para que no pudiera defenderse. Los que estaban ahí de servicio esas noches, dijeron que no oyeron nada, ellos no oían nada, y había supuestamente una persona grabando de lo que estaban ahí, grabando lo que le estaban haciendo. No me digan. Supuestamente, oye, supuestamente que eso pareció así. ¿A quién le estaba él mandando eso? En el caso del hijo mío, mírame, a ese macuto le faltan mucho plátano y mucha china. Ese caso, Alberto, es de unas redes. Ese muchacho inocentemente lo agarraron y se lo repartieron entre ellos. Quiquito, ustedes tienen un equipo de abogados, me imagino que es el que ha llevado el caso hasta este momento. ¿Qué le informa el abogado a ustedes con relación a, bueno, hay una cuanta personas que están presas, ya le editaron su condena, su sentencia, tú como padre tienes tu duda de que hay otros implicados en el caso, ¿verdad? Y en una escala de menor a mayor, de acuerdo a lo que tú has señalado. ¿Qué te dice el abogado? ¿El abogado está en condiciones o en disposición de llevar ese caso hasta las últimas consecuencias o el caso se frenó ahí y eres tú a título personal que está exclamando justicia? Óyeme, para mí el abogado hizo su trabajo porque ellos fueron condenados. La jueza que lo condena hizo su trabajo lo condenó a 30 años y a los oficiales a 15 y a 20 por no ver ni hoy. Por negligible. Pero estaban involucrados. Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho, ese abogado hizo su trabajo. La jueza hizo su trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado, Alberto? Yo estoy indignado. Es como lo ha manejado la manejadora de la injusticia del país que ellos no pueden venir a sacar a ese muchacho ahora como que ellos son como que son inocentes. Ajá. Y tú me la vas a poner a mí así que no soy un loco. Correcto. Como que ya que ellos vienen ahora a ponerle un comodín que estoy hablando de la manejadora, del hombre maletín, de los cuartos. ¿Eh? Y que se lo están repartiendo como ellos creen. Ellos están repartiendo el hijo mío como ellos creen que fue. Así no, Alberto. Yo perteneco a los inconformes, yo no estoy conforme. Y le digo a la madre de las niñas estas que agarraron y las matieron en la calterilla que se levanten igual que yo y que pertenecan a los inconformes. El muchacho que se desapareció aquí, el camarógrafo, ¿eh? Que todavía no se sabe de él. ¿Cuántos años hacen de eso, Alberto? 13 años. Que se metan a los inconformes y que hacen su voz. Y todos los casos que han pasado en la República Dominicana, para que ustedes sepan que son de abuso, ¿eh? Y de alta, y de alta, eh, 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 de declaración moral delante de los hogares que dejan a uno con los hijos y se los lleva el Poder Judicial y la justicia y lo matan y le hacen de todo. Muchachos llenos de valores. Cada persona que tenga en este país, ponga bien, que salir a defender lo suyo, que salgan. Que este país está en la democracia. Si estamos en democracia, al inconformismo, tiene que presace, Alberto. Sí, sí. Bueno, señores, nosotros, como siempre, activo abriéndole la puerta a los usuarios de estos medios, que para eso lo creamos, para que se exprese. ¿Verdad? Eh, hemos tenido la presencia de Quiquito, un ciudadano de aquí, de la comunidad, que clama justicia, eh, que se castiga a los demás culpables y que, ¿Verdad? De manera que vamos ahora a un reportaje internacional y cuando vengamos, cuando retornemos, vamos con la sección Innovación Teológica. Así que, no.